...hace de día, y yo quiero seguir estando en tu compañía, ¿qué voy a hacer? Bueno, no puedo evitar hacer un comentario de esta canción donde arranca la cosa. Muy bien, prometen muy buenos recuerdos de San Luis y eso, pero no tan buenos recuerdos de lo que vengo hablando después de esta canción. Recién hablábamos del tema iraní, tengo una pastillita que la voy a decir al final, que es interesante, porque es muy interesante. ¿Cómo llegamos a esta cuestión? ¿Cómo escaló la tensión entre Irán y Israel con el tema Gaza? Porque si no es, uh, Irán atacó a Israel, uh, pasó tal cosa, uh, no, hay un ciclo político, bélico, internacional, que se está dando hora a hora, porque participan demasiados países, participan demasiadas acciones, entonces vos podés hacer un reporte cada tres horas con novedades de lo que está pasando. Entonces, rápido, te tiro rápido. 7 de octubre, ataque de, eh, perdón, vamos de vuelta. 7 de octubre, defensa, harta, de, ah, esto va a ser la cronología de los últimos 6 meses. Cortito, tiene que ver con esto, porque tiene que ver con lo diferente. No, no, no está entendiendo. La cronología es, 7 de octubre del 22, fue esto, fue hace un año y... No, hace, no, 7 de octubre de este año. De 23, perdón. 6 meses. 6 meses. 7 meses. 7 meses. Hamas lanza un ataque defensivo, harto de los abusos de Israel, esa es mi lectura, llamada Operación Inundación de Al-Aqsa, dentro del sur de Israel. Como diciendo, hasta acá llegaron, no avancen más. Israel, bueno, inmediatamente empieza a bombardear a Gaza, supuestamente hay acciones de parte de Hamas que nunca fueron comprobadas, decapitaciones, violaciones, ninguna de esas acciones fue comprobada de ninguna manera, todas las otras acciones que se denunciaron de Israel fueron todas comprobadas, con video, con testimonio, y con los cadáveres de toda la gente, de las más de 33.000 personas que se llevan muertas en la franja. Ambruna, desastre, bombardeo, bueno. Irán niega cualquier conocimiento previo al ataque de Hamas. No es que se lava las manos, pero dice, mira, yo no sabía que iba a haber este ataque. Ni hay ninguna participación de Irán, niega cualquier participación. Pero Israel, desde el principio, culpa conscientemente y constantemente a Irán por el apoyo al grupo palestino, por lo que ellos llaman el eje de la resistencia árabe. ¿Qué son? Teherán, Líbano, Hezbollah, los hutíes, todo, que supuestamente están todos confabulados, o sea, hablan por WhatsApp y coordinan todo contra Israel, bueno, eso es lo que dice Israel. Irak, Siria, todos. Bueno, ni bien arranca el conflicto, arranca también el conflicto de la frontera con Líbano, empiezan a frotar, a pudrirla con los que están cerca. Bueno, ese intercambio de fuego, por ejemplo, en la frontera Líbano-Israelí, o Líbano-Palestina ocupada por Israel, el ministro de Relaciones Exteriores iraní dice los líderes de la resistencia no permitirán que el régimen sionista tome ninguna acción en Gaza, y cuando se sienta asegurada sobre Gaza pasará a otras áreas de resistencia en la región. Dice, estos chabones van a invadir Gaza, la van a limpiar, y después van a seguir avanzando sobre nosotros, sobre todo el eje árabe de la región. Eso lo advierte Hussein Amirob, hay tipos que lo dicen rápido, yo los admiro. ¿Cómo es? Amir Abdo Layan. Amir Abdo Layan. Amir Abdo Layan. Es conocido. El 17 de octubre, el líder supremo de Irán, el ayatola Ali Khamenei, condenó a Israel por su guerra en Gaza y amenazó con una respuesta. Dijo así, si los crímenes del régimen sionista continúan, los musulmanes y las fuerzas de resistencia se impacientarán y nadie podrá detenerlos. El bombardeo de Gaza debe detenerse de inmediato. Lo avisó el 17 de octubre. Mientras se acordaba del Juan Perón. 19 de noviembre, los hutíes arrancan, no es que esperaron mucho. No, no, no. Y toman un barco en el Mar Rojo, al sur del Mar Rojo, que iba hacia Israel. Y dice, el portavoz militar de los hutíes, dice que la captura del barco fue en respuesta a los actos atroces contra nuestros hermanos palestinos en Gaza y Cisjordania. Más allá de que los israelíes después dijeron, no, el barco, escuché lo que decían los israelíes, el barco era británico operado por japoneses sin ciudadanos israelíes aburridos. Sí, pero iba Israel, papi. No va a pasar, no le importa. A los hutíes les importa un pito de donde sobo. Barco argentino con uruguayo y boliviano yendo a llevar un cargamento equipado, no va, no pasa. Entonces, desde entonces, los hutíes, o sea, no es un conflicto aislado. Desde entonces, 17 de octubre, los hutíes están hostigando barco que quiere pasar por ahí, cobra. A veces pasa, obviamente no es que no pasa ninguno, pero bueno, están en una acción bélica constante contra esto. Diciembre 18, el otro día, sí, sí, mira tanto, masacre, 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 bombardeo. Irán acusa a Israel de ciberataque, importantísimo. Un ciberataque detuvo las operaciones de alrededor del 70% de las estaciones de combustible de Irán. Combustible de Irán es como sinónimos. La televisión estatal iraní, los medios de comunicación israelíes informaron que el grupo vinculado a Israel, Sparrow Predator, y tiene otro nombre en persa que no lo voy a decir, estaba detrás de la interrupción del suministro de combustible. Diciembre 25, ataque israelí mata alto general iraní en Siria. Fíjate como buscan a Irán, lo pinchan, no se olviden, Irán dimitrofe con Rusia. Principal proveedor de petróleo de Rusia, no ruso, ¿no? Bueno, sigo. Enero 15, Irán ataca a centro del Mossad en el norte de Irak. O sea, Mossad tiene un centro clandestino de espionaje en el norte de Irak, y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanza misiles balísticos contra lo que afirmaba era un puesto avanzado de la agencia de espionaje Mossad de Israel en Erbil, en la región kurda del norte de Irak. Los kurdos son una nación que están en varios lugares, una nación no país, digamos, ¿no? Es otro tema ese. Se escucharon al menos ocho explosiones en Erbil, murieron cuatro personas y seis resultaron heridas. Casi simultáneamente, Irán también atacó objetivos supuestamente vinculados al grupo ISIS, en el norte de Siria, supuestamente vinculados. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que estaba defendiendo su seguridad y contrarrestando el terrorismo. Enero 20, Irán acusó a Israel de bombardear el edificio de Damasco, un edificio en Damasco, matando a cinco miembros del CGRI, que es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El CGRI dijo que cinco de sus asesores militares murieron en un ataque aéreo israelí en un edificio residencial de la capital de Siria, o sea que fue verdad. Ah, fue una noticia bastante llamativa en ese momento, que había caído un misil en Siria y había matado a cinco... No, no, sí, sí. Fue fuerte. Febrero 10, Irán advierte contra el ataque israelí a Gran Escar, el Líbano, que venía ya rompiendo la bola en Líbano desde el día uno, de la meta tiratirito a las ciudades más cercanas al límite de Líbano con, vamos a decir, Israel. Sí, porque ahí están los altos del volán también, que están en parte del Líbano ocupados por Israel. Exactamente, ahí tenemos un problema grave, es el mismo problema que tenemos en el sur. El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Amir Abdullayan, dijo durante una visita a Líbano que nunca, perdón, que Irán nunca había buscado expandir una guerra a la región, o sea que Irán no era responsable de los ataques que estaban pasando. Sin embargo, advirtió que cualquier ataque generalizado a Israel al Líbano sería el último día del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. O sea, directamente amenazando personalmente, si hacía un ataque masivo a Líbano, Israel, Irán, iba a responder y iba a poner el cuerpo 100% a favor de Líbano. Es el clima generado por Israel. Agregó que Teherán continuará su fuerte apoyo a la resistencia del Líbano, ya que consideramos la seguridad del Líbano como la seguridad de Irán y la región. ¿Sí? Hermanda. Febrero 21, eso es febrero 10. Febrero 21, Irán ocupa... Vamos de vuelta. Febrero 21, Irán culpa a Israel por explosiones en gasoductos. ¿Siguen? Sí, sí, sí. Atentados. Atentados, cosas sucias. El principal gasoducto, principal gasoducto sur-norte de Irán fue atacado dos veces, interrumpiendo el suministro en varias provincias. Imagínate, caos. El ministro de petróleo de Irán, ahí entendemos que es Irán, para el que no entiende. El ministro de petróleo, Javad Oji, Oji... Nada, energía... No, no, petróleo. Energía es otro. Afirmó que la explosión del gasoducto fue un plan israelí. El ministro lo dijo. Marzo 1, el comandante de la CGRI, ya lo dijimos, dos personas más mueren en ataque israelí sospechoso en Siria. Se cree que fue un ataque israelí igual que el anterior. Un ataque en la ciudad por toda la Siria de Vanillas mató a un miembro del CGRI y a otras dos personas que no eran miembros del CGRI. La agencia estatal de noticias iraní, Irna, dijo que Reza Saray, miembro del CGRI, había sido asesinado esta madrugada por el régimen sionista usurpador. Bueno, era un tipo relacionado con el petróleo. El compañero Reza Saray, hombre que fue asesinado en Vanillas, era el encargado del envío de petróleo iraní a Siria. Según analistas, Israel había apuntado a este objetivo de alto valor para cortar el vínculo entre el comando de Teherán y los actores locales en Siria afiliados a Irán. ¿Sí? Se mete en todo. Los chones se meten en todo. Abril 1, estamos cerca. Israel ataca el consulado iraní en Damasco. El consulado iraní en Damasco, Siria, fue destruido por un presunto ataque israelí. ¿Quién va a ser? ¿Quién carajo va a ser? ¿Cuántas veces atacaron al consulado iraní en Damasco? Sí, varias veces. Trece personas murieron en este ataque. No escuchaba a nadie llorando por los medios, ¿no? Sí. Incluido el general de brigada Muhammad Reza Sahedi, un comandante senior de la fuerza OUDS del CGRI, y su subalterno, el general Muhammad Aidi Ahimi. Quiero decirlo más o menos. Y ahí fue el punto de inflexión, ¿no? Ahí se pudrió. El ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Amir Abdullahian, describió el ataque como una violación a todas las obligaciones y convenciones internacionales y grupos de Israel. Varios funcionarios iraníes dijeron que Irán tenía el derecho de ejecutar una reacción de ataque. Abril 13. El CGRI se apoderó de un barco vinculado a Israel cerca del estrecho de Hormuz. Las fuerzas armadas iraníes se apoderaron del buqueo con bardera portuguesa MSC Aries cerca del estrecho de Hormuz. Supuestamente, había partido de Emiratos Árabes con destino a la India, está asociado a la compañía marítima con su área de Londres, Zodiac Marítim, una parte del grupo Zodiac dirigido por un multimillonario israelí, Echar Ofer y su familia. O sea, ya está. Choco. Enemigo de esta gente. El ministro de Relaciones Exteriores, bueno, esto no lo voy a leer, después, 13 de abril, estamos ya hoy, Irán lanzó cientos de misiles y drones contra Israel por primera vez en una escalada nocturna. Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel en un ataque que Irán denominó Operación Promesa Verdadera. Este fue el primer ataque directo jamás realizado desde el suelo iraní hacia Israel. Qué detalle. ¿Y sabe cuál fue la primera noche sin ataques en Gaza? Oh, esa. Sí, no, antes anoche. Gracias a la Operación Promesa Verdadera que hace que cambie el panorama en Medio Oriente. Y desequilibra la balanza. Según informó el ejército israelí, la mayoría de los misiles fueron derribados fuera de las fronteras de Israel con la ayuda de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Además, Jordania derribó algunos de los misiles dirigidos a Israel mientras volvaban a través del espacio de los jordanos. Los pacientes, las personas heridas, sufrieron heridos leves, una niña de siete años resultó herida. Bueno, no hubo grandes daños. Pero sí, hasta paremos una pelota. No vamos a conseguir la paz en la ONU, no vamos a conseguir la parte del bloqueo turco. Bueno, viene pasando muchas cosas. La semana pasada hablamos de lo que pasó con Turquía, su bloqueo a todos los suministros básicos de guerra que se te ocurran, 54 productos, incluidos combustible y demás. y otras cuestiones que tienen que ver con la posición de Irlanda, la posición de otros países del mundo que están plantándose ante esta situación. ¿Qué tenía ahí? Ahmad Aqtlav, un general tremendo. Y eso para contarles un poco, para entender la votación que tiene que ver Irán. Y aquí hay un detalle. Argentina sale en el medio de este quilombo a decir Irán fue responsable de la bomba de Adamiya y de la embajada de Israel en Argentina. Sí. Ese es un pie que les da, sale en todos los diarios del mundo, no dice eso la justicia, es una mentira, la justicia no dice eso, nadie leyó nada. Ha vio. Viste. Ha visto. Ha visto. Y hubo algunos que se tuvo que retractar, más de un periodista, y le da pie al discurso anti-iraní que Irán lo que está haciendo es tratar de darle una mano, primero hace lo que tiene que hacer porque es parte de la alianza que tiene con Gaza, con Palestina, con Líbano, con Egipto, con Siria, etcétera, Líbano. Y vos le das de regala, mi ley, a la OTAN una carta para esgrimir. Es un tres de oro, pero es un tres de oro. Estos tipos son los... ¿Ve? Estos tipos que fueron los que hicieron esta masacre. Y la opinión pública argentina... ¡Oh! ¡Claro! ¡No! ¡Uh! ¡Sí! Hay que ser macho y estar del lado del bien y no ser cobardes. Bueno, horrible. Y ahí, mientras acá en Argentina casi no pasa nada, salvo honrosísimas excepciones muy loables, Google despide a 28 empleados después de protestas contra un contrato de nube con Israel. Tatazo. Escuché esto. Google ha despedido 28 empleados tras una protesta en la que se sentaron para mostrar su desacuerdo con el contrato del gigante tecnológico para proporcionar servicios de computación en la nube e inteligencia artificial del gobierno israelí. Esto es Silicon Valley, ¿eh? No es la matanza. Sí, 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 sí. Increíble. Las terminaciones se producen después de que... Terminaciones no, las expulsiones. Esto está mal. ¿Nombró lo de... Sí, dígame. No, no, lo de Palestina que iba a ser miembro permanente de la ONU. Sí. No lo dije hoy. Ah, ah, está bien, está bien. Está bien, hay que mencionarlo. Los rajan a los tipos porque arman un grupo en Google, o ellos se suban a un grupo, se llama No Tech for Apartheid, quiere decir, no tecnología para los apartheid, no tecnología, que ocuparon las oficinas de Google en California y Nueva York el martes para protestar contra el contrato de 1.2 millones conocido como Proyecto Nimbus. En un comunicador jueves Google dijo que impedir físicamente a los empleados y evitar que accedan a las instalaciones de la empresa era una clara violación de nuestras políticas y un comportamiento completamente inaceptable. Después de negarse a abandonar las instalaciones a pesar de las múltiples solicitudes involucró a las fuerzas del orden para sacarlos y garantizar la seguridad de la oficina. Imagínate lo cheto de Google diciendo nosotros no vamos a participar. Bien, bien, pibes que ganan mucha dieta. No, 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 están como locos. Sindicalizados. Sindicalizados. Moyano, Moyanizados. Dice hasta ahora hemos concluido investigaciones individuales que resultaron en la terminación serían del empleo de 28 empleados y continuaremos investigando y tomando medidas según sea necesario. Google también negó que el contrato estuviera relacionado con armas o servicios de inteligencia. En una publicación en el blog el CEO de Google Sundar Pichai ¿Qué nombre, eh? ¿De dónde es? Pichai. De ser hindú. Emitió una advertencia velada ¿Qué velada? A los empleados que protestan y con esto cierro que te morís. Tenemos una cultura de discusión vibrante y abierta que nos permite crear productos increíbles dice el CEO de Google y convertir grandes ideas en acción. Es importante preservar eso pero en última instancia somos un lugar de trabajo y nuestras políticas y expectativas son claras. Esto es un negocio y no es un lugar para actuar de manera que perturbe a los compañeros de trabajo o los haga sentir inseguros para intentar usar la empresa como plataforma personal o para pelear por temas disruptivos o debatir política. Dijo Pichai Este es un momento demasiado importante como empresa para que nos distraigamos. No Tech for Apartheid acusó a Google de represalias y dijo que los despidos incluían personas que no habían participado directamente en las protestas bienvenidos al club de Raqqa a la Nuestra Vida Este acto flagrante de represalias es una clara indicación de que Google valora más su contrato de 1.2 mil millones de dólares con el genocida gobierno y ejército israelí que sus propios trabajadores. En los tres años que hemos estado organizando en contra del proyecto Nimbus aún no hemos recibido respuesta en ningún ejecutivo sobre nuestras preocupaciones. Ellos venían hace tres años planteando cuestionamientos respecto al proyecto y a la relación con lo que ellos llaman el genocida gobierno y ejército israelí. Bueno, así todo. Así que en Silicon Valley al mismo tiempo coordinados y en Nueva York esta gente de Google asociada a esto hizo una sentada la pudrieron hicieron un paro los echaron a todos pero quedó como noticia internacional muy fuerte y es importante que porque si no es toda mala noticia después tenés esos son los de Apple estos son los de Google lo de Google después tenés lo de la Universidad de Colombia las de los Musk también eso quería decir no, no, no eso que bueno, lo de los Musk también después tenés la Universidad de Colombia tuvo que caer en la Guardia Nacional como en la época de la guerra de Vietnam porque coparon el edificio hasta que paren las las agresiones a Gaza y que Estados Unidos pare de dar apoyo y bla, bla, bla la Universidad de Colombia es una más importante del país le voy a encomendar una tarea para la semana que viene le parece dígame queremos saber en qué anda Irlanda del Norte ay es hermoso en el último no, no, no esto es viejo esto es viejo en qué andaba ahora lo viejo fue invitada la primer además del primer ministro del Pueblo Libre de Irlanda del Sur fue invitada la presidenta el primer ministro del Norte de Irlanda y lo primero que le dijo al presidente de Estados Unidos en San Patricio en Nueva York que es donde más se festeja fue muchachos terminemos con el apoyo a Gaza Irlanda condena el apoyo de Estados Unidos a Israel de una le tiró todo en la cara con ese acento tan hermoso hubo una votación en la ONU que era para que Palestina sea miembro permanente de la ONU o cualquier estado de nación y lo vetó Estados Unidos claro fue vetado de inmediato y si no detrás de Estados Unidos le iba a vetar otro no importa pero no detrás de Estados Unidos lo vetó a Estados Unidos que tiene el veto porque es parte del Consejo de Seguridad recaliente Rusia recaliente China así estamos señores así está el mundo amigos nos vamos a la tanda y ya volvemos